Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo hoy una excelente partida disputada entre Magnus Carlsen contra Hikaru Nakamura. Fue en el torneo de Tata Steel 2011 y en esta partida vamos a ver un excelente sacrificio de alfil, de torre y de dama. Bien, esta partida las piezas blancas las llevaba Magnus Carlsen y Hikaru Nakamura llevaba las piezas negras. Deciros también que próximamente se van a enfrentar Magnus Carlsen contra Hikaru Nakamura. Os he dejado un buen artículo en la comunidad. Vamos con esta partida donde Magnus Carlsen con las piezas blancas salía con un peón de rey con e4 y le respondía a Naka con la defensa siciliana con c5, caballo f3, d6, d4, cxd4, caballo f6, caballo c3 y a6. Las negras plantean la defensa, bueno, la variante Naidor de la defensa siciliana y aquí Magnus Carlsen no juega alfil, sí, perdón, juega alfil e2 que la variante principal, deciros que es alfil g5 seguido de e6 de las negras y aquí normalmente las blancas juegan f4 seguido de alfil e7 y dama f3, una configuración muy típica en esta línea, de hecho en la línea principal y las negras tienen que tener cuidado siempre del avance b5 porque la dama esa estaría tocando la torre y con un e5 estarían ganando material ya que tocarían al caballo y a la torre. Bien, dicho esto no se juega la variante principal que es alfil g5 sino que aquí Carlsen jugó alfil e2, deciros que en este torneo los dos jugadores eran muy jovencitos y aquí Nakamura ya atacó al caballo con e5, Carlsen lo retira a b3, alfil e7 las negras ya vemos como tienen preparado el enroque para poner seguro a su monarca, alfil e3 jugó Magnus Carlsen todavía no se enroca en corto puesto que su idea es enrocarse en largo, conseguir una posición de enroque opuesto y lanzarse al ataque con los peones en el flanco de rey. Aquí se enrocó Hikaru Nakamura, pone seguro a su rey y Carlsen juega g4 al ataque, no se enroca, es lo más empleado en esta posición, aquí normalmente las negras juegan alfil e6, pero no hacen enroque corto aquí las blancas, no. Magnus Carlsen juega g4 y deja a Clara sus intenciones de jugar g5 atacando al caballo, luego h4 y los dos peones van a estar metiendo ya mucha caña mucha presión en el flanco de rey. Aquí jugaron alfil e6, Nakamura sigue con su desarrollo y g5 ya tocando al caballo que tiene que retroceder hasta d7, h4 sigue Magnus Carlsen con el peón de la columna h también al ataque, caballo b6, dama d2, vemos como ahora Carlsen ya tiene preparado el enroque largo y aquí las negras desarrollan su otro caballo y f4. Carlsen le lanza otro peón en el flanco de rey a Hikaru Nakamura. Capturaron las negras e4 pero también vemos que con esta captura se quedan con un peón aislado y ya las blancas también lo están presionando. Aquí capturaron alfil por f4 metiendo presión con dama y alfil sobre el peón aislado de las negras, sencillamente lo que juega aquí Nakamura es caballo e5, de esta manera lo protege dos veces a la misma vez que ese caballo se interpone entre alfil y peón y está en una buena casilla también delante del peón aislado que se le ha quedado a las blancas, no sólo a las negras sino que las blancas también tienen un peón aislado. Aquí Magnus pone bajo seguridad a su rey con el enroque largo y aquí torre c8 juegan las negras, vemos cómo posicionan, Nakamura posiciona su torre en la columna semi abierta y está dando rayo x al rey, es por eso que aquí lo apartan un poquito más las blancas y la partida siguió con dama c7 metiendo mucha presión sobre la columna sobre el peón de c2, está protegido, el caballo está de momento delante y aquí h5 Magnus Carlsen sigue con su ataque en el flanco de rey. Torre f8 para llevar su alfil a f8 de esta manera defenderá un poquito mejor el enroque. Aquí rey a1 retira un poquito más Carlsen el rey y alfil f8 defendiendo su enroque y dejando paso a la torre también que está atacando por rayo x el peón aislado de las blancas. Caballo d4 mete un poquito más presión con el caballo, está tocando al alfil y aquí dama c5 juegan las negras. Las negras también empiezan una configuración para atacar el flanco de dama donde está alojado el rey de Magnus Carlsen. G6, Carlsen ya está llegando con los peones y aquí caballo c4 tocan a la dama y cuidado que también están tocando el punto g2 que puede ser peligroso como vamos a ver más adelante. Aquí alfil por c4 captura, las negras van a ganar la pareja de alfiles ya que ahora Nakamura captura caballo por c4 y sigue tocando a la dama por lo tanto dama d3 la retira aquí Magnus f por g6 y aquí juegan h por g6 vemos como están coordinando torre y peón sobre el punto h7 así que h6 de las negras. Dama g3 empieza a meter también presión por esta diagonal. Ese punto está defendido pero cuidado que si se va a una de las piezas podría estar también teniendo problemas aunque el peón aislado ya está bien defendido. Aquí juegan dama b6. La amenaza es simple ahora de hikaru Nakamura. Si las blancas no hacen nada te doy jaque mate con tomate, patata frita, atún y tomate aquí al rey. Así que lo defiende Carlsen. Ese punto del ataque de dama y caballo y ahora dama a5. Cuidado que en esta posición hay una amenaza oculta ahora en este momento. Imaginad por un momento que este caballo no está. ¿Qué pasaría? Que alfil y dama están coordinando con un jaque mate en a2. Simplemente defendido por el caballo vendría un sacrificio potente de torre por c3 eliminando ese defensor y jaque mate a la siguiente. O sea que hay que tener en cuenta estos temillas porque te pueden dar una sorpresa. Magnus. Así que cuidado. Torre de f1 juega. Magnus Carlsen posiciona esta torre en la columna cortándole un poquito junto con el peón la salida al rey. O sea ese rey empieza a estar un poquito sin digamos sin movilidad. Aquí jugaron caballo de 5. Ahora la amenaza es mucho más evidente. Torre por c3 sacrificio de calidad y después de que capturen si no quieren perder material o bien con el peón o bien con la dama las negras darían un jaque mate con tomate en h2. Por lo tanto aquí se tienen que defender de esa amenaza y juegan caballo de 5. Apartan el caballo del sacrificio de torre y además se interponen a la acción del alfil. Capturaron las negras alfil por d5. E por d5. Ahora las blancas ya no tienen ningún peón aislado porque digamos que se han deshecho de él. Y aquí dama por d5. Ese peón aislado no lo disponen ahora las blancas pero ni aislados ni sin aislar. Sencillamente las negras han capturado este peón y tienen un peón de ventaja pero cuidado que ahora viene uno de los de los sacrificios buenísimos que hay en esta partida. Uno de ellos porque viene un potente mazazo, un potente cañonazo. La primera pieza sacrificada alfil por h6. Tremendo sacrificio. Nakamura se zampa el alfil y ahora g7 atacando al alfil y metiéndole en las narices este peón al rey delante. Y lo bueno, bueno mejor dicho lo malo es que no se puede capturar alfil por g7. No es la jugada que hizo Nakamura sino que Nakamura jugó alfil e7 ya que si juega alfil por vendría un caballo f5. Se amenaza un jaque mate muy potente y realmente aquí las negras están ya para irse a las duchas ya que si defienden esa amenaza por ejemplo con torre c7 defendiendo el mate. ¿Qué pasa? Que viene un potente caballo por h6 atacando al rey. Vemos que el alfil no puede capturar al caballo puesto que está digamos clavado y el rey ese tiene un montón de problemas ya que las dos torres están en sendas columnas controlando al rey. Si por ejemplo se va a h8 porque ahora la columna f no puede irse pues vendría un potente caballo f7 jaque y una vez se mueve el rey mirad qué bonito mate torre h8 jaque mate puesto que no se puede capturar la torre puesto que también hemos dicho que ese alfil está clavado. Por lo tanto aquí Nakamura no captura ese peón y lo deja como escudo humano ahí y dice bueno me lo llevo a e7 ese peón me protege de cierta manera pero aquí juega torre por h6 y qué pasa en esta posición que están amenazando un torre h8 con jaque mate ya que el rey no puede escapar. Por lo tanto Nakamura juega caballo f7 dice protejo el mate y además te amenazo a la torre pero Carson ¿qué pensáis que quita la torre? No señor no quita la torre porque le mete mucha más presión a la posición con dama g6 amenaza un jaque mate con dama h7 de esta manera está entregando la torre forzado ya va un alfil y ahora Nakamura tiene que capturar esta torre también a la fuerza. Tiene una torre y un alfil de más pero cuidado porque la dama captura dama por h6 recupera algo de material y está amenazando ahora la dama el jaque mate en h8 por lo tanto aquí las negras tienen que defender esa amenaza y lo hacen con el alfil poniéndolo delante de digamos de la torre ¿no? para que la torre no controle esa columna aquí Magnus Carlsen no captura ese alfil porque tiene mejores jugadas o más bonitas por lo menos sino mejores y juega dama h8 ataca al rey y el rey tiene que salir por patas juega rey f7 y ahora ¿qué hace aquí? Magnus corona en dama y sacrifica una de las damas mirad las dos damas están atacadas por el alfil que evidentemente ese alfil no puede capturarla porque está clavado pero la otra dama también está atacada las dos damas están atacadas y realmente aquí juegan torre por g8 las negras cazando la dama han sacrificado la blanca una dama que acaba de coronar pero ahora viene dama por f6 jaque rey e8 y torre e1 de Magnus Carlsen y en esta posición se rinde puesto que está a jaque mate es verdad que pueden entregar todavía material pero estaría perdida igualmente ya que por ejemplo si rey d7 única jugada donde no entrega material entrega el rey ya que dama e7 sería jaque mate con tomate bien un partidón de estos dos genios del tablero una muy bella partida con tres sacrificios ahí muy potente y muy bello espero que os haya gustado mucho si ha sido así apoyar el vídeo con un buen me gusta también me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo estoy dejando la página web de chef.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez también en la comunidad ya sabéis he dejado un buen artículo y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos